¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy les traigo un video conmemorativo por el Día de las Madres acá en México, siendo 10 de mayo. No sé si en otros lados también lo sea, pero por mientras estaremos ocupando a Marowak y Cubone en la Liga Super dentro del mismo equipo. Cubone siendo casi casi nivel 50. El que vamos a usar es 48 y medio y ambos ojitos siendo purificados para tener la bendita retribución. Porque fuera de la retribución aprenden full ataques de tierra y acá el bofetón lodo de Marowak de Canto es donde nos sirve para poder despachar a Nidoqueen. Verán que soportamos de buena forma la tierra viva. Yo estaba esperando más que nada me baitear el escudo con el colmillo veneno. Menos mal, soportamos bien el daño de ese movimiento. Vamos a farmear el Nidoqueen que va a estar llegando a otro cargado. Ya no me la quiero jugar gente, necesito recuperar el cambio. Y bueno, me veo forzado a quemar mi primer escudo. Al final el oponente ya quemó ambos escuditos. Acá lanzamos el hueso palo solo para hacer tiempo que la ventanita ya esté habilitada. E inmediatamente entrar con Ray Steel para despachar al Dragonite con un electrocañón. Y ver que tanto le queda al final. Le va a estar quedando un Venomod. No sé qué básico sea ese. A ver, según yo, según yo, no es confusión. Creo, creo que aprende a Koso un básico de bicho. Y si no es eso, entonces no tengo ni la menor idea. Déjenmelo saber en la sección de los comentarios. Le conectamos un electrocañón. Y que al final Cubon se encargue de la situación. Nos va a estar lanzando colmillo veneno. Somos tierra, lo resistimos. Un Cubon en Liga Super. Es la primera vez que lo utilizo. Pasemos al siguiente combate. Mirror de Ray Steel. Pero sabiendo que tenemos dos tierras. Lanzamos a la señora madre. Para que Marowak, pues no sé. Le dé la madre, iba a decir. ¡Ay, discente, discente, discente! A ver, acá me responde con Jellicent. Y el básico de burbuja, además del rayo burbuja, nos está pegando con todo. Bajándonos, bajándonos del ataque encima. Vamos a lanzar el segundo hueso palo. Jellicent por ahí medio se confía. Tiene sentido que no lo haya cubierto. Y ojito con lo que va a suceder. Ojito con lo que va a pasar. Aguados todos. Porque cubrimos el tercer rayo burbuja. Ya nos bajó el ataque tres ocasiones. Pero eso no impide que lo podamos debilitar con un siguiente hueso palo. Tenemos la ventaja del cambio más la desventaja de los escudos. Pero va a estar entrando el pescadito chancla de Galar. Me guardo un hueso palo listo y preparado para ser lanzado más adelante. Y prefiero meter a Cubon. Reiniciar el tema del debuff. Recibir el daño del terremoto que sabiendo el Cubon que estamos ocupando. 1128 de PC. De un terremoto que tiene esta por parte de la chancla. Haberlo aguantado con ese rango de vida es increíble. Yo me quedé sumamente sorprendido. Y no solo eso. También soportamos el daño de una avalancha. E incluso alcanzamos otro hueso palo. Forzándole el último escudito a Stumpis de Galar. Y por algo nos habíamos guardado un movimiento con Marowak. Le dice conmigo. No te metes carnal. Órale cae despachado. Vamos a entrar al Mirror. Su Rey Steel ya está a rango de una onda certera. Sin olvidar que nosotros teníamos un escudito. El ya no. Lo sabía el oponente. Estaba todo perdido. Decide rendirse. Pasemos al siguiente combate. Rey Steel contra el Changuito de Oro. Tenemos que agarrar y decir patitas pa' qué las queremos. Hacer nuestro cambio a Marowak. No responden con Binazor. Hasta este momento nos están countereando. Tanto el lead como el cambio. Hard counter. El algoritmo mismo. Vamos a lanzar un par de hueso palo. Me tardé en lanzarle los movimientos. Pues para hacerle creer que va a ser otra vaina. Quizá por ahí terremoto. Solo para asustarlo. Lo que no sé. Jugar con el factor sorpresa. Aprovechando que la mayoría de entrenadores. No saben qué aprende este par de muchachones. Al final ya le volamos los dos escudos a Binazor. Excelente. Maravilloso. Vamos a meter a Rey Steel. ¿Y cuál es la jugada, Juanchito? Voy a generar 100 de energía. Y posterior a ello cambiar a Q-Bone. Lamentablemente no me puedo farmear a Binazor. Y con ese rango de vida. Desperdiciar una onda certera. Un electrocañón. Híjole. No me agrada del todo. Así que preferible guardarme toda esa energía en Rey Steel. Entrar con Q-Bone. Farmear a Binazor. Irnos acercando poco a poco a la bendita retribución. Me la voy a jugar. Quien no arriesga no gana. Aquí está Hombrío. Le atinamos. Si hubiera sido Puño Hielo. Otra historia. Y Q-Bone. Oh, Q-Bone. Llegando a la retribución. Vamos a debilitar al Changuito de Oro. En venganza de su señora madre. Entra Talonflame. ¿Y qué? ¿Con qué nos quedamos en Rey Steel? Yes, gente. Con un electrocañón. La jugada al final resultó. One-shoteamos a ese Talon. Y nos llevamos la tercera victoria del set. Porque yes. Es un set que sacamos positivo. Vamos al siguiente combate. Marowak a Lola. Cuando estamos llevando a Q-Bone y a Marowak de canto. Tenía que pasar. Tenía que suceder. Era un horrible lead. Hacemos el cambio a nuestro propio Marowak. Sale corriendo. Y entró con Obstagoon. Generamos la energía como para poder lanzar una retribución. Acá lo curioso. Lo interesante. Es que el Obstagoon me lanzó un par de Taf cruzado. ¿Por qué no habrá lanzado Taf umbrío? Sabiendo que sigue siendo daño neutro que tiene Staf. Y encima la posibilidad de poderse potenciar el ataque. ¿Quién sabe? Solo el oponente sabe el por qué. Sabe la razón. Los motivos. Pues le volamos al menos un escudo. Menos mal. Le hacemos un poquito de daño. Vamos a intentar hacer más o menos la misma jugada frente a Binazor. Con la diferencia de que acá el chaval todavía le queda un escudo. Recibir un par de Tafu cruzado en Obstagoon. Una vez que se quede sin energía. Guardarnos un Electrocañón. Una onda certera en Ray Steel. Y cambiar a Q-Bone. Venga que tú puedes farmearte a ese Obstag. Excelente. Va a entrar con Marwak a Lola. Pero aquí hubo frente a su madre. Ay no, 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 no. No, no gente. Híjole. Híjole. Esto no sucede todos los días. Créanme. Vamos a descargar el primer hueso palo. Cubriendo el de Marwak. También cubre el nuestro. Tenemos vía libre de poder debilitar a Marwak a Lola. Pero no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es que no, no, no tengo el corazón, el coraje. Como quieran decirle para que Q-Bone pues remate. Porque de por sí el Marwak a Lola ya es fantasma. A su señora madre. O sea, no, 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 no. No podía quedar en este video de esa forma. Al final nos llevamos la derrota. Que bien pudo haber sido victoria. Pero pasamos al siguiente match. Ray Steel contra Crobat. Último combate del video. Maravilloso lead. Acá el Crobat que no está cambiando. Como que más o menos dándonos a entender. Tenía otra cosa débil a Reggie. Y más que nada por haber dejado pasar el electrocañón. No, no, no entendí el por qué. Entra Medicham. Nos guardamos a Reggie esperando un Pokémon débil al mismo. Y Meganium tampoco es que sea muy, muy débil a Reggie. Se puede defender del Terremoto. Y contra Marowak de Kanto. Ni se diga, gente. O sea, no le estamos haciendo gran cosa. Aunque, aunque, aunque. Sabiendo que resiste todo lo que le lanzamos. Incluido los básicos. Haberle quitado un tercio de vida. Para mí son excelentes noticias. Cubrimos en Ray Steel esperando el Terremoto. Que no vaya a ser baiteo. Le atinamos a la jugada. Vamos a generar 100 de energía. Lanzar la poderosa Onda Certera. Que siempre es la respuesta a todos tus problemas. No la cargué. Aunque mi intención a no cargarla. Era farmear con el básico de Fijera Blancón. Que yo creo que con ese rango de vida. Igual caía. Que haya debilitado el Meganium. Pero bueno. Hacemos un cambio al mismo tiempo. Ambos entrenadores. El Medicham conectándonos. Un puño incremento. Yo estoy viendo si de pura chiripa. Si de pura casualidad. Puedo llegar a la retribución. ¿Para qué retribución mi Juancho? Para o debilitar a Medicham. O prácticamente dejarlo petateado. O simplemente quitarle el último escudito. Pasa lo segundo. Cubon poniéndose el equipo al hombro. Vamos a regresar con Ray Steel. Ya tenemos vía libre de poder conectar el electrocañón. Aunque todavía no está ganada la partida. Tenemos que atinarle al baiteo. ¿Esto qué será gente? ¿Planta feroz o terremoto? Me la juego a que es planta feroz. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito mi gente. Así tienen que jugar. Ya si era terremoto. Pues ni modo. Quedábamos como cara de payasos. Pero quedamos como unos reverendos cracks. Vamos a lanzar la onda certera. Y con esto finalizan los combates. Sacando una chulada de 4 a 1. Teniendo a Marowak de Canto. Y no solo eso. Sino también a Cubon. En un solo equipo. Hay días gente donde todo te sale. En GBL. Y para este día en concreto. Para el 10 de mayo. El día de las madres acá en México. Tenía que pasar esto. Gracias Arceus. Solo recordar. Que no solo este día. Pues celebren con su mamá. No solo hoy. Le demuestren cariño. Sino diario. Siempre que tengan la oportunidad. Háganlo gente. Porque una madre. Pues va a estar contigo. A pesar de todo. Ya sea en este mundo. O en el otro. Siempre va a estar a tu lado. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó. Denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.